No todos tenemos la fortuna de nacer en cuna de oro Y es que mi casa deja de morro Tampoco mejor poder vivir Si acumulaban fracasos y hasta de mil viejos sufrí los rechazos Como no se anduve en malos pasos pero adelante quería salir Recuerdo cego en la mente porque mucha gente abajo quiso verme Lo siento pero la suerte siempre vi corriendo tras de mi Al trabajo no le sacamos y es que un poco de todo No la rifamos hoy en las cajitas Brincamos y movemos más pollos que el KFC Naramos contra la corriente Ya encontré mi suerte Me volví más fuerte Si quieres hacer billetes La receta ahorita voy a compartir Si ocupan solo un par de huevos Tener decisión Ganas y un buen cerebro Quitarle horas al sueño Y poco a poco verás que se va a cumplir Y así suena Marco Fernández Y su plebada Y pa' acordarme de los tiempos pasados Con un gallito me pones relajado Y con un botecito me pase a gusto en el avión Pa' chambiar la yucona la retacamos Y el mandado de este lado acomodamos De ese morro al volante se me miraba a decisión Mis enjudes me protege porque mucho la crea Que no aguanta verme la envidia Se hizo pa' los corrientes Y yo soy de muy buen corazón No le envidiamos nada a nadie Buena vibra y viste siempre pa' adelante Tengo en mente que Diosito es mirandito Se echas lo que sembró Acá andaremos al chingazo Si ocupan un paro Me dicen el flaco Si quieren hacer billetes La receta ahorita voy a compartir Si ocupan solo un par de huevos Tener decisión Ganación Venceremos Y darle horas al sueño Y poco a poco verás que se va a cumplir Y por una récord lego Y por una récord lego